muy buenos días bienvenidos a un nuevo episodio de mundo news donde les traemos como cada semana las últimas noticias del age of empires aquí en el canal de mundo mbl el jugador destacado del ranking el jugador de noruega llegó a los 2617 puntos de raid el segundo puntaje más alto alcanzado en la historia del ladder rm 1 versus 1 superado sólo por el chino mr joe quien tiene el récord mundial cuando llegó a los 2630 puntos de raid los chinos dominaron el team game ya que se vienen importantes torneos en la materia los jugadores de ese país dominan el top de team games cuatro de los cinco jugadores del top son de china lix joe paladín y vivi el único jugador que no pertenece a ese país es el austriaco lierrey quien siempre ha tenido un buen desempeño en torneos de estas características lan party en el departamento de neely el jugador de alemania se sacó la casa e invitó a cinco de los mejores jugadores del mundo para que jueguen un torneo uno versus uno en su hogar viper dout lierrey jordan y tato jugarán en el departamento de neely durante una semana para determinar quién es el mejor jugador del mundo el alemán puso un premio de 2.500 dólares para la ocasión y el torneo se desarrollará en la semana del 8 al 15 de julio el torneo más random de ley ya está en semifinales la red cap sigue avanzando de la manera más random posible llegando a semifinales en sus dos llaves la de noobs y la de profs en la llave de noobs tendremos a chum bar quien se enfrentará a kimball bui y a i hook quien jugará contra el caster bloody naival en la llave del bros tenemos al caster klapskis quien se medirá al vietnamita a ccm y a spring quien jugará contra sniper quien ganará este aleatorio torneo klapskis es el quinto rey de los hipopótamos el caster de twitch ganó la quinta edición del torneo de neel king of the hippo titulándose así el rey de los hipopótamos venciendo jugadores de la talla de timoteus klapskis se llevó 200 dólares para la casa en el torneo la chilean cup ya va por su segunda ronda el torneo chileno que ha sido en su mayoría por nuestro canal amigo nimro 7 sigue su curso donde se definirá al campeón chileno para algunos sobre que ya tiene asegurada la copa pero para otros el gran nivel de otros jugadores como noisic o white court pueden derrotar al reinado de sobeck lo conseguirán microsoft convertirá el age of empire 2 en esport con su nuevo torneo de escape champions league este es el nuevo evento de escape aoe junto con microsoft en dicho torneo ocho equipos de 4 a 6 jugadores se enfrentarán en 14 pases para poder determinar quién es el mejor clan del momento microsoft puso la increíble suma de 60 mil dólares para los premios del torneo y lo necesario para que la gran final sea un evento lan posiblemente en eeuu veremos otro tyrant versus aftermath los am tomarán venganza por lo del battle of africa lamentablemente por desencuentros entre microsoft y los dueños de bublin el torneo será por game ranger una plataforma mucho menos avanzada por otro lado los casters oficiales de escape gaming en inglés y en español recibirán un pago de 88 dólares por día de castell los casters oficiales en español son tato mario valle mem y representando nuestro canal el grandiosísimo river plateón mientras que en inglés son de 90 resonance 22 mem 1000 killer b barbeque turkman y sirio empires comenzará a los primeros días de julio si quieres saber más sobre este torneazo puedes revisar el vídeo que subió nuestro castro oficial river al canal donde explica absolutamente todo sobre el evento si quieres leer las reglas en español del torneo descárgate el pdf en la descripción ya hay 30 equipos distintos en el nomad battlegrounds en el torneo donde volverá nikob haciendo dupla con nbl ya cuenta con 60 jugadores en este torneo nuestros dos queridos casters participarán con sus respectivos compañeros river se inscribió con twig y lo coser por su parte con archer representando al clan arc les deseamos muchísima suerte amigos del age se abren las inscripciones para el torneo adopta un u el torneo organizado por el castro argentino de manco ya inicia su etapa de inscripción donde los que quieran participar tendrán que inscribirse en un banco de jugadores para ordenarlos este torneo promete contar con la participación especial de jugadores de la talla de doubt eddie o tato y consiste en equipos 3 versus 3 ordenados en un maestro un jugador con un raid mayor a 1900 un aprendiz un jugador de medieval siege entre los raids 1300 a 1600 y por último un escudero un jugador de npl esperas para participar buscate un pro que quiere adoptarte el manco está buscando donaciones para los premios te pasamos el link de paypal en la descripción por si quieres donar clayzer claim se titula campeón de la subcube 2 el jugador francés se llevó la victoria en otro de los torneos del fin de semana del age of empires 3 esta vez el torneo consistió en el mejor de 3 de uno versus uno en modo supremacía hasta la gran final clayzer se llevó 150 dólares de premio por parte de la comunidad vuelve nico al age como dijimos hace un momento y para alegría de todos sus fans el jugador argentino se escribió junto a mbl para el torneo de nómada confirmando su regreso a la plataforma de public nico quien recordemos al principio del mes de april había tomado la decisión de alejarse de un tiempo de leyes es un fanático del mapa nómada y si había una manera de incentivarlo a volver era con este torneo el cual no se perdería por ningún motivo exitoso stream de 24 horas de doubt el jugador de serbia realizó un stream de un día completo donde hubo de todo jugó partidasas 2 versus 2 en arena doubt y viper versus 4 barbarian jugó fortnite analizó por sus primeras partidas cuando empezó a jugar al age mostró a su linda familia y casi se puso a llorar cuando alguien le donó 1500 dólares el jugador de serbia es uno de los más queridos de la comunidad y una leyenda viviente en la competición nueva barbarian para el wall of the kingdoms el creador de la idea de max portó la barbarian al famoso mod de hecho vampires donde ahora podrá ser masacrado por esta inteligencia artificial con las civilizaciones del hd river ya probó esta nueva inteligencia artificial en su directo y tú que esperas china vietnam y brasil son los países con más cuenta 2k en bubbly se viene la adopta un loop y no sabes si hay pros en tu país este pequeño estudio que fue realizado con las cuentas de 2001 de elo en adelante el día 19 de mayo lanzó algunos datos interesantes los chinos lideran el ranking con 28 cuentas seguidas con las 18 de vietnam y las 10 de brasil los países hispanos con cuentas con más de 2000 de reyes son argentina con 7 españa con 6 chile con 5 méxico con 4 perú con 2 e increíblemente nicaragua con un 2k cabe destacar que en ese estudio no se eliminaron cuentas de smurf como las de twig o las de heart por los que el número de jugadores puede ser menor a lo mostrado en el gráfico y la categoría otros corresponde a los países que sólo cuentan con un 2k la hermana de bb fue diagnosticada con cáncer en el estómago el jugador chino está pasando un difícil momento después de que su hermana le diagnosticaran esta enfermedad actualmente está pidiendo donaciones para su canal de don you más conocido como el twitch chino para poder tratar a su hermana también su amigo mister yo entregó la dirección de paypal de bb para poder juntar el dinero que se necesita este es 70 70 9 16 16 arroba qq.com la comunidad de aosone está organizando un show match con donaciones para el jugador de china esta semana el ganador del martes de memes es de nueva cuenta alejandro ariel araujo con 79 likes el segundo lugar fue para salvador loaiza con 77 likes muy reñido estuvo esta semana y el tercer lugar es para juan altamirano con 62 likes al meme de river el clásico en el grupo de mundo aoe de facebook no olvides hacer tu momazo para el próximo martes de memes antes de despedirnos te invitamos a unirte a nuestro servidor de discord donde estamos todos los que hacemos mundo y puedes pasar a conversar sobre el edge o a preguntar sobre torneos o lo que sea que te interese saber te dejamos el link aquí en la descripción y bueno esto ha sido todo por hoy chicos y chicas nos vemos la semana que viene esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros no olvides compartirlo con tus amigos y darnos un like hasta la próxima y y y y y y y